Vecino de la colonia Guerrero sospechoso de tener dengue. Un vecino de la colonia Guerrero está siendo examinado por la Secretaría de Salud. Para comprobar o descartar dengue, de ser positivo el resultado de los exámenes practicados sería el primer caso registrado en la región centro. Por ahora, su casa y las viviendas a su alrededor fueron fumigadas por el Departamento de Vectores como medida de prevención. Faustino Aguilar Arrocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4, informó que hasta el momento han descartado 20 posibles casos. Sin embargo, las lluvias de las últimas semanas que dejaron como consecuencia sectores muy húmedos no permiten que bajen la guardia ante cualquier detección. El sospechoso no ha requerido hospitalización, pero presenta malestar general, dolor de cabeza, alta fiebre, entre otros. Esta situación levantó la sospecha de las autoridades, por lo que decidieron actuar en su comunidad para evitar cualquier situación de riesgo. Con información e imagen, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.